Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un videotutorial. Mi nombre es Andy. En este video quiero mostrarte cómo hacer un efecto de levitación utilizando accesorios muy caseros, económicos, que estoy seguro que tú lo vas a poder encontrar en casa o si no en una tienda. Los objetos a fotografiar, como puedes darte cuenta aquí, son unas galletas muy sencillas. Las galletas las he comprado en una tienda. Vamos a comenzar a hablar primero por los materiales. Vamos a empezar con el fondo. Este fondo es una plancha de PVC, que la he hecho yo mismo. Me refiero a la textura. He echado cemento, luego con una espátula he movido en diferentes direcciones, luego le he echado un poquito de tierrita y luego lo he pintado con un spray. Muy sencillo. Tiene textura. No sé si lo puedes ver ahí. Tiene textura. Y lo bueno es que es liviano, no pesa. Para soportar el fondo estoy utilizando una cajita con una pesa. Esto es únicamente para que me mantenga de pie el fondo. Ahora, esto como base es una tela igualmente pintada, una tela sencilla. Lógicamente que todos estos materiales tú puedes utilizar de otros colores, blanco, negro, no hay ningún problema. La idea es de que tú puedas hacer este efecto de limitación con estas cosas muy caseras, se podría decir, con estos soportes. Ahora vamos a hablar sobre en sí el soporte, qué es lo que mantiene a las galletas. Son dos botellas muy sencillas, transparentes, muy importantes. Te voy a explicar en un momento por qué. Este palo que se encuentra aquí, si puedes ver que tengo aquí una pinza, esta pinza la he puesto porque al momento que estuve haciendo mi composición, estuve moviendo, llegó un momento donde ya estaba terminando y no tenía esto y se me cayó. Se me malogró todo. Las galletas se rompieron, tuve que empezar de nuevo. Entonces le puse esta pinza. De esa manera ya no se me mueve. Aquí, para darle más seguridad, he utilizado una cinta, esa cinta de cuaderno que se utiliza en los colegios. Aquí lo he pegado. Esa es una manera para que ya no se mueva ni de este lado ni de este. Ahora, aquí tengo una plaquita que es un material que se llama polistireno. Ese material que cuando lo raspas, cae bolitas, este material. Si no tienes esto, puedes utilizar una cartulina blanca o si no, un papel A4 blanco y lo puedes poner acá. Y puedes poner un cartón para que soporte esa hoja A4. La idea de este cartón, de esta placa, es que vamos a trabajar únicamente con luz natural. Y la luz ingresa de este lado y cuando ingresa, se va a ir hasta allá. Entonces no tiene dónde rebotar. Entonces he utilizado esto. Esto es para que me rellene las sombras, para que no me salga muy oscura. Si te das cuenta aquí, me rellena todas estas sombras. Ahora, ¿qué es lo que mantiene las galletas? Es una cuerda o un hilo de pescar transparente de nylon. Muy sencillo. Las galletas están atadas con un pequeño nudo. Así se encuentran las tres. Las puedo mover. Y lo más interesante de esto es que tú puedes elevar y bajar una galleta únicamente dándole vuelta. Cuando le das vuelta, ¿qué es lo que pasa? El nylon se vuelve más corto. Al volverse más corto porque ha girado, va a elevarse igualmente. Eso es lo que he hecho aquí. Si no tienes estos materiales, me refiero a lo que es el nylon, puedes utilizar un hilo. Un hilo muy sencillo, que es un hilo para coser ropa, esto. Puedes ver. Aquí también tengo. Este hilo. Mira, incluso puedes hacer ese efecto que es muy conocido. Que tomas la fotografía, luego en Photoshop eliminas todo y das el efecto. Ahora, hay algo que te quiero comentar, que esto es muy interesante. Si puedes ver cómo está la galleta. Está un poco inclinada así. Forma una diagonal, se podría decir. Esto lo logras con el nudo. Acá hay un nudo. Moviendo ese nudo. Si yo muevo el nudo aproximadamente aquí. Mira lo que tengo. Tengo plana. Entonces, cuando yo tome a la galleta, voy a tomarlo frontalmente. No digo que es malo, pero en esta composición no quiero, no he hecho eso. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, aquí he formado una diagonal, otra diagonal, otra diagonal. Y esas diagonales le dan un poco de dinamismo a la composición. Y así se vuelve más interesante, se podría decir. Ahora, lo que tengo aquí abajo, tengo un metal pequeño que me ayuda únicamente para elevar. Es muy sencillo. Un metal, puedes poner cualquier cosa. Pero la idea es que la escondas. Cuando tú haces la toma, que escondas y que no se vea esto. La idea es que dé a la sensación de que esta galleta también quiere elevarse. Aquí tengo un poco de galleta también, que he esparcido. Eso sería todo. A ver, otra cosa más. Ah, sobre la cámara. Me estaba olvidando sobre la cámara. La cámara que voy a utilizar es una Nikon D7000. Con un lente 18-55. Un lente muy conocido por la gente que se inicia en el mundo de la fotografía. Y lo más importante es un trípode. Porque vamos a trabajar con luz natural. Y al trabajar con luz natural, el problema es que vamos a necesitar velocidades de obturación lentas. Porque vamos a utilizar un diafragma aproximadamente de 10 y 8. Y al cerrar el diafragma, va a ingresar menos luz al sensor. Entonces, para compensar eso, necesitamos dejar abierto el obturador por más tiempo. Vamos a trabajar con velocidades muy lentas para dejar ingresar la luz. Ahora, lo que yo voy a hacer es, así como tú ves, voy a hacer unas cuantas tomas. Luego, me voy a mi computadora. Lo vamos a ver en mi computadora, las tomas que he tomado. Vamos a analizarlo un poco. Luego, voy a darle una edición básica. Luego, nos vamos a Photoshop. Nos vamos a Photoshop para eliminar esto. Vamos a eliminar las cuerdas. Y vamos a darle también un poco de, se podría decir, un poco de color. Y también de textura a las galletas. Luego, vamos a darle un poco de enfoque. Y eso sería todo. Ya nos encontramos ahora en Lightroom. Antes de empezar a editar la imagen, quiero hablarte sobre esta foto. Aquí puedes ver que tengo la botella transparente. Yo utilicé esta botella transparente ya que, al ser transparente, me deja que pasen los rayos de luz y no me contamine la imagen. Si hubiera sido la botella de otro color, me hubiera contaminado de ese color de la botella. Si puedes ver, aquí me crea una sombra, pero no hay ni un problema. Ahora, el reflector que puedes ver. La luz que ingresa por la ventana choca aquí y me rellena toda esta parte. Sin el reflector, hubiera tenido unas sombras aquí muy acentuadas. Ahora, vamos a ver las fotos que escogí. Estaba dudando entre dos. Tenemos esta, que está tomada con 36 milímetros, y entre esta. Personalmente, me quiero quedar con esta, de 29 milímetros. ¿Por qué? Porque sé que estamos trabajando con un gran angular. Sabemos que los grandes angulares te distorsionan la imagen. Pero, al ser este producto, una galleta, y no tengo líneas, tantas líneas marcadas, no me va a deformar ninguna perspectiva en sí. Y también, las galletas, en realidad, no son formas perfectas, no son círculos perfectos. Las galletas son casi en formas irregulares. Entonces, no hay ni un problema personalmente. Esto ya es algo personal. Tú siempre vas a escoger la imagen que mayor creas que es conveniente. Ahora, vamos a hablar un poco sobre la velocidad de obturación. Puedes ver aquí que he escogido 1 sobre 13. Esta velocidad sí o sí ha tenido que ser lenta, como te comenté, porque estamos trabajando con un diafragma de 10. Es cerrado el diafragma, entonces necesito más luz. Y lo bueno, como estamos trabajando sobre un trípode, no se nos mueve tanto la cámara, sino se va a mover. Se van a mover las galletas, siempre y cuando las muevas, pero tú tienes que esperar que estén quietas, y ahí hacer el disparo. Ahora vamos a ver lo que es la edición básica. Vamos a editar esta imagen. Vamos a darle una edición básica. Luego nos vamos a ir a Photoshop para rellenar toda esta parte y quitar las cuerdas. Lo primero que voy a hacer es irme a correcciones de lente, aquí. Quitar aberración cromática y activar corrección de perfil. Esto me corrige un poco. Puedes ver aquí la distorsión. Y lo que es la quitar aberración cromática es que algunos lentes, como este sea el caso, te forman en los bordes unos colores violetas, así turquesas. Este caso me ha formado muy poco. Te voy a mostrar. Muy poco. Casi nada. Eso también va a depender mucho cómo caiga la luz, en qué ángulo. Ahora vamos a ver esta parte. Está bien. Vamos a recortar la imagen. Voy a seleccionar la imagen. Si quieres cambiar la guía, aquí tengo una guía de composición. Presionando la tecla O. Vas a variar. Yo me voy a quedar con esta guía, que me forma una diagonal, un triángulo. Aquí y aquí. Puedes ver. Las galletas en sí no tienen que estar exactamente en el triángulo. Es una referencia. Yo me quedo aproximadamente ahí. Luego voy a centrar la imagen horizontalmente. El horizonte. Le doy hecho. Ahora, la temperatura de color me parece bien. Incluso yo le voy a dar un poco más de calidez. Voy a ponerle un poco más fría. Esto es un gusto personal. Tú le puedes dar más calidez a la imagen. No hay ningún problema. Pero en este caso yo quiero darle un poco de azul. Ahí. Ahora, vamos a darle un pequeño contraste. Luego, voy a subir la exposición, se podría decir, pero en curvas. Me voy a curvas. Y voy a darme aproximadamente por aquí, por donde están los blancos y las luces. Entonces, si quieres ver dónde está esto, puedes ver también en el histograma. Aquí dice iluminaciones. También haciendo clic y moviendo, se mueve. Pero únicamente se mueven las iluminaciones. Pero al colocarte aquí en esta curva, vas a mover las iluminaciones, los medios tonos, incluso sombra. Porque hace una curva. Va a afectar todo eso. Es como si afecte todo eso. Es como si agarre todos ellos y los tire para este lado. Y al llevarlos para este lado, va a aumentar la exposición en la imagen. Quiero que notes aquí. ¿Ves? Ahí me quedó. Voy a darle un poco de contraste mínimo. Ya. Ahora, ya que terminé con las curvas, contraste un poco. Le voy a dar un poco de textura, un poco. Blancos, bajar un poquito las iluminaciones. Los blancos. Un poco de iluminaciones. Ahí. Esto lo vamos a solucionar con lo que es el pincel. Lo podemos solucionar. Seleccionamos el pincel. Haciendo doble clic sobre efecto. Se resetea todo nuevamente. Presionamos lo que es negro. Este controlador. Y subimos. Y pintamos en esta parte. Leve. Si ves que no tiene ni un cambio. Tienes, perdón. Estamos trabajando en blanco. Perdón. Tenemos que irnos a negros. Ya. Se borró. Ahora le doy hecho. Ahora nos vamos a ir a Photoshop para eliminar las cuerdas y rellenar esta parte. Vamos a fotografía. Editar. Editar en Photoshop. Ya. Ahora vamos a hacer una copia de nuestro fondo. Jalamos. Tenemos una copia. Vamos a desactivar este fondo. Ahora lo que quiero hacer es. Vamos a empezar eliminando las cuerdas. Voy a trabajar sobre esta capa. Fondo copia. Hay muchas maneras de eliminar esto. La manera más sencilla es el parche. Seleccionamos el parche. Y seleccionamos el área a eliminar. Aproximadamente ahí. Y movemos esto. Esta área se podría decir. Y deseleccionamos. Control o comando D. Deseleccionamos. Esta parte lo vamos a eliminar. Nos pasamos. Control o comando D. Seleccionamos. Movemos. Soltamos. D. No hay ningún problema. Se lo vamos a solucionar después. Seleccionamos. Arrastramos. Soltamos. Control D para deseleccionar. De nuevo la herramienta. Seleccionamos esta parte. Clic. Arrastramos. Y soltamos. Aquí nos falta. Ahora vamos a borrar esta parte. Control D. Ahí no nos funciona bien. Control Z. Ahí vamos a utilizar otra herramienta. Que es la herramienta de clonar. Hacemos clic. La ponte clonar. Presionamos Alt. Alt. Y seleccionamos la parte de borrar. Alt. Seleccionamos. Y borramos. Alt. Y borramos. Aquí. Alt. Borramos. Y seleccionamos. Así poco a poco. Vamos a borrar con el tampón de clonar. Para seleccionar el área que va a cambiar. Tampón de clonar. Clic. Y borramos el área. Tampón de clonar. 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 mejor aquí también te voy a mostrar otra herramienta también que es que nos sirve para borrar seleccionamos aquí con la herramienta lazo poligonal clic clic seleccionamos el área borrar normalmente esta herramienta funciona muy bien vamos a ver cómo se comporta aquí clic derecho y le damos rellenar ya que nos dice rellenar según cuando el contenido hacemos clic de seleccionar y nos borró se ha hecho un buen trabajo ahora aquí tampón de clonar este es un trabajo que puede durar dependiendo cómo manejan las herramientas vamos a vamos a ver un poco más donde tenemos que borrar aquí herramienta de tampón de clonar cada vez que nos acercamos a esto tenemos que hacerlo un poco más duro el borde de las del pincel aquí clic nuevamente se fue un poco de chocolate no hay un problema hacemos un clic aquí y recuperamos un poco de chocolate vamos a ver vamos a ver ya está aquí otra luego alt tenemos que revisar bien la imagen y borramos esto va a tomar un poco de tiempo como te dije dependiendo si dominas bien las herramientas de photoshop bueno para terminar aquí vamos a terminar está muy bien aquí creo que se nos ha ido un poco el color bueno ahora vamos a rellenar esta parte vamos a seleccionar esta herramienta marco rectangular y vamos a ver cómo nos puede rellenar esta parte hay otras maneras también vamos a rellenar normalmente esto te rellena sin ningún problema vamos a ver cómo funciona photoshop cómo trabaja se está demorando un poco ya control de ahora vamos a seleccionar un poco con el tampón de clonar y borrar perdón clonar el área aquí me seleccionó un poco de galleta también pero no hay problema lo borramos ahora ya está la imagen vamos a darle un poco de enfoque vamos a darle un poco de enfoque hacemos una copia ahora a esta copia lo vamos a poner en lo que es luz lineal aquí luz lineal y nos vamos al filtro de otro paso alto otro paso alto hacemos clic y aquí podemos ver el cambio cero y va subiendo poco a poco parece que está bien ahí sí tenemos que ver bien la imagen parece que está bien si le doy bien lo veo bien le doy ok ahora para que el filtro no se aplique en toda la imagen vamos a crear una máscara hacemos clic creamos una máscara e invertimos control o comando y se invierte ahora vamos con un pincel vamos a pintar sobre la máscara de blanco y pintamos esto nos va a descubrir el efecto que hemos aplicado el efecto de enfoque aquí se nos ve esto blanco quiere decir que estamos aplicando el efecto de enfoque bueno esta parte esta parte ok ya hemos terminado con esto vamos a cerrar nuestra imagen podemos acoplarlo seleccionamos todo y comando o controle los acopla ya tengo una imagen cerramos le damos guardar y automáticamente en lightroom va a ser todos los cambios que se ha realizado en photoshop está procesando y ya tenemos la imagen aquí ya tenemos la imagen ahora te podrías quedar así con esta imagen no hay ningún problema voy a corregir un poco más la el horizonte pero yo voy a hacer otra versión voy a crear una copia tengo una copia virtual ahora nos vamos a lo que es la herramienta filtro radial seleccionamos y para restaurar todo hacemos clic aquí dos clic dos veces clic y se restaura todos los valores jalamos y clic ponemos aquí la imagen en el centro con la manito pueden mover ahora vamos a hacerle como una viñeta para que toda la tensión quede aquí en las galletas iluminadas bajamos la exposición pero tenemos que invertir invertir y bajamos la exposición un poco más arriba un poco de luz también le damos aquí más de luz y aquí abajo para que la atención del espectador se centre en esta parte bajamos le damos hecho parece que nos hemos pasado un poco abajo le damos hecho bueno ya tenemos la imagen la imagen ya está editada el trabajo que hemos tenido ha sido más en Photoshop que en Lightroom al momento de eliminar lo que es las cuerdas bueno eso sería todo con la edición de la imagen bueno hasta aquí con este tutorial sí que ha sido un poco largo ya que hemos trabajado mucho en Photoshop si te gustó déjame tu comentario y nos vemos en el próximo tutorial